... ... ... ... ... ... Van echando agua, que bueno... ...van echando agua... ¡Como va eso! No como va, no como va eso, pero no vale es que sí. No sale nada. ¡Vamos, María! ¡Mira! ¡Mira la de la leyenda! ¡Como haces! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver! ¡Oré! ¡Gracias! A ver si le grabamos, a ver si le grabamos ¡Vamos! ¡Quidado ahí, ahí vamos! ¡Ay, qué bueno! No le ha gustado el agua, no le ha gustado el agua ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Se aconde, se aconde ¡Oye! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oye! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay, ay!